Por eso consideramos que el señor Puigdemont tiene una oportunidad de rectificar, de ser claro, de volver a la legalidad y de formular sus planteamientos donde radica la mediación en nuestro país, que es el Congreso de los Diputados. Nada le niega el diálogo, pero el diálogo tiene que hacerse dentro de la ley con la máxima claridad y en el Congreso donde está representado el conjunto de la ciudadanía.